¡Ah! 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 Buenas tantas, para todos aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Pancho Dotto y soy representante de artistas. Y hoy desde aquí, desde la mismísima Parí, le voy a mostrar a una de mis más exitosísimas cantantes de la nueva ola parisina. Ella es de Teculotti los Petit Suisse. ¡Ay, que que lo pasen popa, eh! Porque ella tiene... ¡Ay, que que lo pasen popa! ¡Ay, que lo pasen popa!